Tú escuchas, Voz Deportiva. Buenas, buenas, muy buenas tardes amigos de Voz Deportiva, en su radio bonita 92.5 FM. Comenzamos esta edición de día lunes ya. Lunes entramos con todo porque el fin de semana hay fútbol. Vuelve O'Higgins a jugar, vuelve La Celeste a jugar en condición de visitante. El partido es a las 12 del día, la previa, junto a Voz Deportiva a partir de las 11 de la mañana. En Puntel y nosotros vamos a estar al aire para llevar todos los pormenores, todo lo que acontezca en ese partido importantísimo para O'Higgins. Para que, claro, siga encaramado en la zona alta, en la parte alta de la tabla de posiciones. O'Higgins también que a propósito el fin de semana jugó un partido amistoso donde venció, mire usted, venció 2 a 0 al equipo de Palestino, ¿no? Sí, perfecto, al equipo de Palestino, cancha a puertas cerradas en el Monasterio Celeste. Este partido de preparación para no perder el training, para no perder el ritmo. Y O'Higgins ganó 2 a 0 con goles de Facundo Castro y Matías Belmar. Buenas noticias, claro, porque los hombres que no han visto minutos o han sido hombres de alternativa en el cuadro celeste convierten goles. Así es que muy, pero muy bien. También vimos a Luis Ureta alineando uno de los equipos alternativos que enfrentó al cuadro de Palestino. Así que hay mucha información. También les tengo unos datos notables, unos datos pero espectaculares de micasino.com. Claro, donde al final de este bloque y del bloque siguiente les voy a dar unos ratitos a propósito de partidos amistosos internacionales, unos ratitos importantes para que usted juegue. Usted va a poder apostar solamente 10 luquitas y se va a poder llevar incluso 3.830.000 pesos solamente apostando con 10 luquitas. Así que espérenos al cierre del bloque y ahí les voy a dar a quién le tiene que apostar. Cuál es la fichita a la cual de los partidos amistosos usted le puede jugar. Así que gracias a micasino.com que está con nosotros. Hay mucha información tanto en el ámbito internacional, claro, porque mañana vuelve a jugar nuestra selección chilena frente a Qatar, ¿no es cierto, Hans? Mañana a las 2 de la tarde. Perfecto, muy bien. Mañana a las 2 de la tarde entonces Chile frente a Qatar que no ha convertido goles en esta era Berizo, ¿no? Sí, no ha convertido goles. Ojinz, digo Chile, claro que como uno tiene la tendencia a decir Ojinz de Berizo, pero no se ha replicado esa buena campaña que ha tenido Ojinz en la selección chilena cuando Eduardo Berizo estuvo al mando del cuadro de Ojinz de Rencabuey y finalmente termina siendo campeón. Pero bueno, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está usted? Yo bien. Juan Andrade. Agradecido del grato momento que se vivió el día viernes en la reunión de la gente de Voz Deportiva en la mansión de la familia base. Como diría un ex relator de Voz Deportiva, lindo momento, momento lindo. Así que no, todo muy bien, de verdad fue... Bueno, ya hemos estado en más de una oportunidad, así que en esta oportunidad nos juntamos para celebrar el Día del Trabajador Radial, para un poco despedir a Ricardo Montoya como integrante del grupo, con muy buena onda, por supuesto, porque la solicitud de salida la pidió él, porque tiene mucho trabajo en Curicó, de verdad trabaja con cinco radios, entonces está muy copado. Y nada, yo de verdad lo disfruté, vamos a esperar la fiesta de fin de año, que tendrá que ser mayor, me imagino. Se pasa bien ahí, sí, ¿eh? Sí, es que lo que pasa, cuando se hacen este tipo de eventos, la vara de a poco va subiendo. ¿Cierto? Claro, obvio. Pero no, bien, bien, bien. Todavía le queda esa espinita que en algún otro medio nos prometieron una despedida, nos prometieron ahí una cena y... Oye, ¿qué despedida si el director de ese programa se despidió solo, se fue a ofrecer a otra radio y a quienes integramos el plantel de profesionales de ahí nunca nos había avisado, así que ¿qué despedida? Claro, no olvídese. No teníamos que conmemorarlo, no sé si los 30, 40 años, ¿cuál era, claro? Ya, sí, ya afuera, se está olvidado ya. Pero bueno. Si la despedida se la hizo para él, no, se arregló él, no. Pero bueno, así está la cosa. Oiga, Juan Andrade, ¿por dónde quiere partir entonces? ¿Pudimos hacer el contacto? ¿Estaríamos o todavía no...? Un ratito tranquilo, no, sí, ya está todo coordinado. Muy bien. Si tenemos productor, pues si esta cosa no es al lote. ¿Le damos contexto a la nota que tendremos más adelante? Sí, pero, ¿sabes? Le quería contar algo. Creo que ya Ureta está en conversaciones con San Marco de Arica para volver al norte. A propósito del ascenso de San Marco de Arica, ¿no? Así que, importante la aclaración, la nota que hace Juan Andrade, digo, con respecto a la partida de Luis Ureta para volver a la tierra de la eterna primavera. San Marco de Arica que vuelve a segunda división, ¿no? Perfecto. Mira, oye, clubes emblemáticos, clubes importantes que están en la parte baja. Vuelve a primera vez, digamos, porque estaba en la segunda profesional. Claro. Y vuelve a primera vez, donde ahí vamos a volver a ver un clásico entre Deportes y Quique y San Marco de Arica, mira. Qué bueno. Entretenidísimo aquí. Y, bueno, estamos dando el tiempo para que podamos hacer la gestión, la producción, de conversar con Fred Galloso. Él es el encargado de deportes del municipio de Rancagua. Y esta, no sé si polémica, pero hay una especie de enredo, algo que quisiéramos saber. Porque, al parecer, la rama femenina de fútbol de O'Higgins de Rancagua no va a poder disponer de los recintos deportivos municipales para encarar sus partidos. Claro, incomoda un tanto porque estos partidos facilitan el acceso a la gente que es de Rancagua. Claro que queda más céntrico, ¿no? Que moverlo quizás a alguna otra localidad como Graneros, Machalío, quizás el propio Monasterio Celeste. Celeste, ya vamos a tener aquella conversación, cuáles son los motivos por el cual no se va a poder jugar o el municipio quizás no va a poder acceder a facilitar los recintos para el fútbol femenino que tuvo buen fin de semana, ¿no? Le ganó 3 a 2 a Deportes La Serena. Sí, muy bien. En condición de visitante incluso. En condición de visitante le ganó entonces la rama femenina a Deportes La Serena. Así que muy bien por las chicas que están haciendo buena campaña en la primera división. Ya, vamos entrando en materia porque ya O'Higgins de Rancagua va a encarar su partido frente a New Blends este día domingo, domingo 2, 2 de octubre. Ahí está entonces, domingo 2 de octubre a las 12 del día. New Blends versus O'Higgins de Rancagua. ¿Sí? ¿Nos trae noticias? ¿Nos trae noticias? No, 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 nada. Oiga, la nota viene después de la pausa. Tranquilo, no se me ponga nervioso. Usted, por lo que Bill viene animando el show que tuvimos, le ha servido mucho actuar en distintos sitios en Santiago. Es puro show, ¿no? Sí, puro show. Puro show, ¿no? No, como te digo, bueno, San Marcos, a pesar de que perdió el Dimanche 1-0, ascendió. Ascendió. Tuvieron la pasada nomás, una pasada bastante difícil por los traslados, por lo que significa ser de arique y tener que viajar al centro del país. Sí, pero bueno, ya volvieron. Van a volver los clásicos con Iquique, porque Iquique, que hay armado un equipo para subir, está más cerca de la cola, pero sin peligro de perder la categoría que de ascender. A ver, se llevaron, se trajeron de Argentina, uno que aquí, algunos todavía echan de menos, como Román Fernández, que prácticamente ya jugó un par de partidos después de ser titular, al igual que el malo que trajeron del arquero, que era malito. Yo siempre dije que era malo. ¿Cuál? Ese que le decían el oso. Ah, Sánchez. También tallapo. Sí. Sí, sí, sí. Así que, jefe, podríamos ver el fútbol, ¿no? Cobreloa, acá está. Acá está el control. Sí. No, mira, esperanzado en que O'Higgien pueda mantener el buen nivel. Yo no sé si es mejor para el Ñuglense, peor para O'Higgien, que Ñuglense esté en ritmo competitivo. Recordemos que jugó por la Copa Chile con Guachipato y mañana estarían jugando la vuelta. Perdió como visita y ahora podría, bueno, tiene los 90 minutos para revertir ese marcador adverso que le pueda significar, no creo que desgaste sus jugadores profesionales, quizá algún lesionado, alguna cosa así. Pero en esta pasada yo creo que el equipo que tiene más ventaja, de verdad, lo digo con Eñuglense por haber estado en forma competitiva y compitiendo, el técnico puede ir subsanando errores, modificando, haciendo cosas distintas. O'Higgien va a llegar con el recuerdo ya de hace varios días, que empató un partido, que le empataron un partido a última hora en este teniente ante Calera. O sea, insisto, yo creo que para Eñuglense es mejor haber tenido que jugar. Ahora, Eñuglense no tiene ninguna culpa de que O'Higgien en toda una vida no le haya dado la importancia a la Copa Chile que esta merece. Absolutamente. Bueno, si quiere comentamos, no si quiere, sino más bien vamos a comentar, Juan Andrade, lo que aconteció el día sábado, en donde O'Higgins enfrentó al equipo de Palestino en el Monasterio Celeste, partido a puerta cerrada. El once titular de O'Higgins de Rancao en el primer tiempo fue con Alexis Martín Arias, Fabián Ormazábal, Diego González, Fausto Grillo y el Toño Díaz. Hasta ahí, los mismos de siempre. La línea defensiva no se ha movido. En mitad de terreno jugó Camilo Moya, Juan Fuentes, Matías Marín, Gastón Lodico, Facundo Barceló y Esteban Moreira. Esa es la primera oncena en el primer tiempo, donde el cuadro celeste finalmente terminó ganando por 2 a 0. La primera oncena, ¿bien? Sí, sí, bien. Sin novedad, sin novedad. En el segundo tiempo, Luis Ureta, que partiría, partiría a San Marcos, ¿no es cierto? Brian Torrealba, Moisés González, Diego Carrasco y Ronald Guzmán. Diego González Saavedra, mira Diego González Saavedra, apareció. Diego González Saavedra, el muchacho que venía de Coquimbo. Ese es un sueldo ahí, regalado. Diego Fernández, Sebastián Uvilla, Matías Belmar, Facundo Castro y Francisco Arancibia. Matías Belmar y Facundo Castro, los anotadores de los dos goles que le permitió Higgins quedarse con este partido amistoso. 2 a 1 fue. No, 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. En el primer equipo, tuvo minutos, después desapareció, se lesionó, da la impresión que no se cuidó como los profesionales que dirigen el primer equipo querían y se recuperó el otro lesionado, Moreira. Por ella. Entonces, no podía citar a la banca o hacer jugar muchachos de la misma edad. Así que Belmar fue perdiendo, si se quiere, un poco de... Perdió la confianza, yo creo, de los técnicos del primer equipo. Y fue quedando de lado. Pero, en base a goles, y ya lo están poniendo y se empieza a marcar, otra vez, es cosa de ellos nomás. Así, aquí yo creo que no hay ningún técnico que coloque a un jugador que anda mal. Siempre colocan al que anda mejor o al que le da mayores soluciones dentro del campo de juego. Y Belmar puede ser uno de esos, un jugador de mucho despliegue, buen físico y, como te digo, un goleador, si eso no se inventan de un día para otro. Y el otro que convirtió es el niño mimado, Castro. Qué bueno por él. Capaz que ahora no lo quiera Peñarol, lo quiera uno más grande de Europa. ¿Por haber anotado, dice usted? Por haber anotado, sí, pero si los goles valen mucha plata. Así es. Hagamos un pequeño paréntesis antes de encarar la siguiente nota a la espera de lo que va a acontecer. Démosle contexto porque decíamos brevemente que el fútbol femenino, la rama femenina, le ganó 3 a 2 a la Serena. En condición de visitante, goles de Agnes Cherry, Tiare Parragués y un autogol de Valery Gotarola decretaron el triunfo de La Celeste. Con este resultado, Higgins llega a 6 unidades en 3 encuentros disputados. ¿Dónde se jugó eso? En Serena. En condición de visitante me imagino que en Serena, ¿no? Me imagino que, claro, y valió el triunfo por el grupo B. Así que bien por las chicas que la han peloteado para allá y para acá, ¿no? Que en el monasterio se entrena, que se entrena en Granero, que ahora no hay recinto deportivo para hacer de local. Está complicada la cosa por las chicas, ¿no? Ahora, yo no sé, a ver, en algún minuto el recinto deportivo municipal de Machalí, Chacón, parece que es el nombre. Guillermo Chacón. Guillermo Chacón. Era alternativa para, incluso yo recuerdo haber tenido ahí transmitido partidos de la tercera, que ahora sería la segunda A. Y no sé, después estaba muy malo el campo de juego, no sé cuál será la condición ahora. Pero es increíble que canchas como principales de las comunas, a veces no tienen buenas condiciones y uno va en los alrededores para acá, en zonas más agrícolas, te encuentras con canchas que son realmente espectaculares. Canchas, no estadios, porque ese es el gran tema. O sea, que con algunas competiciones te piden mucha infraestructura, mucho camarín, acceso y todo, y las canchas no son tan buenas. Y para jugar bien al fútbol, lo que importa es el terreno. Pero que haya alternativas para que las muchachas jueguen, bueno, después se verá cómo van a continuar, dónde van a jugar. Puede que más rato sepamos, pero por ahora están jugando donde puedan. El monasterio es quizás el mejor recinto donde pueden jugar, mirado fríamente. El tema es el acceso, porque si ya se va a abrir... La distancia. Claro, si se va a abrir, ahí se llega solo en locomoción particular. No hay locomoción, digamos, colectiva o pública, no sé cómo le llaman, que pueda llegar o te pueden pasar a dejar por fuera porque haya dos kilómetros y medio, no sé. No es tanto, no son dos kilómetros. De la carretera hasta adentro. Ah, de la carretera sí, pero por el camino ese que está pavimentado hacia adentro son como 100 metros, ¿no? Sí, pero es que por ese camino que usted dice, no conocen ni los animalitos, las liebres que ya no quedan, menos las que transportan pasajeros, por ahí no pasa ningún tipo de locomoción colectiva. No sé si tendría que ser las micro, las verdes, las que van a graneros, o sea, a rengo, perdón, que tendría que bajarte en el cruce. Imagínate, no, por eso te digo, es largo. Entonces, recordemos que en un principio ellas jugaron ahí en forma oficial, pero sin público, por el tema de la pandemia. Pero eso ya, a contar del primero, desaparece todas esas restricciones, que ojalá seamos precavidos para que este tema no rebrote. Aunque yo te juro que, escucho por ejemplo la noticia, no, por COVID, ayer murieron 23 personas y parece que no hubiese muerto nadie, uno da lo mismo. Cuando recién empezó la pandemia decían 8 y nos andábamos todos asustados. Ahora más de 20 da lo mismo. Ya, pero es que en algún momento se disparó harto la silla. Sí, claro, claro. Pero que por una enfermedad, o por una pandemia, mueran más de 20 personas diarias, es harto. Cepo. Es harto. Pero ya, como que lo estamos haciendo algo natural, y creo que en algún minuto vamos a tener que vacunarnos una vez al año, y no veo mayor drama en aquello. Pero, pero no de forma obligatoria, voluntaria. ¿En qué quiere? Sí, claro, si alguien se arriesga a no vacunarse y se contagie y contagie a su familia, es problema de él. Claro. Claro. Y los familiares tendrán que aceptarlo, y los familiares podrán nacer en una cadena y infectar más gente. Claro. Pero, Jokovic dejó de ser el número uno por no vacunarse, cada uno con su tema. Absolutamente. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Chile, con el código Voz Deportiva. Doblamos tu primer depósito gratis, hasta 150 lucas. Ingresas 150 y tienes 300 lucas entre los que este mes hagan su primera apuesta. Sorteamos 10 millones de pesos cada mes. Apuestas simples o combinadas para ganar más dinero. Puedes depositar instantáneamente con transferencias bancarias, efectivo, tarjetas de crédito o débito, EdPay, etc. Muchos medios de pago junto a MiCasino.com. Hemos escogido combinar apuestas de los amistosos internacionales, que a continuación les damos los datitos. Imagínense, mire, aquí está. Brasil-Túnez, lo que se viene. Juega mañana martes a las 3 y media. Luego de, podría estar ahí la gente atenta al partido de Chile. Y después se pasa al partido de Brasil-Túnez. Imagínate. El empate, el empate paga 5.66. Paga harto, ¿eh? Paga harto, mira. 5.66 el empate entre Brasil y Túnez. Luego viene México-Colombia, que van a jugar también el mismo día martes a las 23 horas. Si gana Colombia, si usted le apunta al triunfo de Colombia, que está pagando 2.60. Mira, también paga harto, ¿eh? Mira, muy bien. Si le apunta al triunfo de Colombia, que usted apuesta 10 lucas y se puede ganar 3.830.690 pesitos. ¿Qué tal? ¿Qué datos de MiCasino.com? Ya lo sabe. Y entonces, MiCasino.com, apuéstele con todo. Porque estamos con todo junto a MiCasino.com. Juega, gana y sobre todo, cobra. Vamos a la pausa, vamos al corte y regresamos con más información en Voz Deportiva. Tú escuchas Voz Deportiva. Ya. Estamos de vuelta en Voz Deportiva. Son las 19 horas con 31 minutos. Juan Andrade, ¿habemos novedades? ¿habemos notas? ¿Qué quiere primero? ¿Qué quiere primero? No sé, hay que darle, le damos el chance entonces, le damos más tiempo. Sí, digamos que, alcanzamos a contar que Cobreloa había superado por un punto Magallanes, pero que la próxima fecha queda libre y Magallanes podría pasar. Un Magallanes que tenía todo para ser campeón, pero se fue desinflando y se convirtió en un equipo carretilla. ¿Cómo carretilla? Una pura rueda. No, ese viejo. Sí, viejo. No me lo sabía. Anotado. Anotado. Ya. ¿Está bueno? Sí, porque acaba de finalizar el partido entre Cobreloa y San Felipe. Con Matías Cano en el pórtico, mire. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos. Usted toma la posta de la nota, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, fregalloso. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto, tanto tiempo. Gusto de saludarte ahí. Me parece que estás con Julio también. Exacto, estamos con Julio Riquelme. Saludarlo a su radio también, todos los auditores. Oye, nosotros sí, claro. En el tema de la Corporación Municipal, tu eres el jefe de deportes. No, no, no. Yo soy el director de la Corporación Municipal de Deportes. Ya. ¿Qué otros cargos hay ahí? El jefe de deportes es Glenn Bedwell. Ya, ok. El extenista. Ya, sí. El profesor del jefe de deportes. ¿Y el hermano de alguien que jugó en O'Higgins, o no? No, es el mío. El tío de él era Douglas Bedwell. El gran Douglas Bedwell. Jugaba de siete ese muchacho, ¿no? El puntero derecho. Sí, sí. De hecho, fue compañero de mi padre en los años sesenta. Bueno, medio rubio, rapidísimo. Yo lo alcancé a ver jugar. Sí. Yo soy bien viejito, así lo alcancé. Bueno, y a propósito, en el homenaje celeste que hicimos con el alcalde en abril de este año, fueron los grandes invitados que tuvimos aquí en el Tato Izumequi. A Douglas Bedwell, que fue un... yo creo que fue uno de los grandes invitados que tuvimos. Sí, y fíjate que yo, bueno, uno va echando... hay gente que se nos va yendo. Tú sabes que falleció el papá de Eduardo Pinochet. Sí, claro. De Ita lo Pinochet también. A ese yo lo vi jugar en Colchagua. Sí, el padre de Ita. Sí, jugaba en Colchagua. ¿Cómo es la vida de un exjugador técnico de fútbol, ahora gestionando cosas administrativas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha cambiado tu mundo? Mira, te agradezco la pregunta. Mira, nunca me la he enfocado de esa manera. ¿Cómo ha cambiado? Mira, ¿sabes qué? Lo que ha cambiado es, de alguna manera, que aquí la toma de decisión no es solamente enfocado hacia un solo deporte. Aquí, de alguna manera, uno impacta o uno intenciona cosas mayores y que tienen que ver con el deporte comunal. Y, ¿por qué no decirlo también regional, con los proyectos que tenemos? En consecuencia, claro, hay un tema político también importante. En consecuencia, esto la verdad que ha sido diferente a otras cosas. La verdad que estoy súper contento. Y también agradecido al alcalde Juan Ramón Goy de tener esta posibilidad, en donde puedo hacer las cosas que siempre yo fui crítico. En consecuencia, intento provocar deporte, intencionar sobre el movimiento y tratar de llegar a todos los rangos etarios, que es lo que el alcalde me ha pedido. Que intencionemos los niños y niñas, pero también que, por ejemplo, nos vamos al adulto mayor. Así que estamos trabajando ahí en proyectos muy, muy, muy interesantes, Juan. Sé que el programa, esta nota puede ser demasiado poco, porque la actividad y la cantidad, ¿cómo podría decirlo? Ustedes parten de niños, de infantiles hasta adultos mayores. Entonces, ¿se requiere mucho apoyo logístico respecto a personal que trabaja contigo? ¿Cómo es ese cuento? ¿Cuáles son las principales actividades? Bueno, el equipo multiseminario ha crecido mucho. Ha crecido mucho porque aquí hay que manejar dos áreas, que es la área administrativa, que tiene que ver con el área de finanzas, también operaciones, que tiene que ver con el personal de aseo, que tiene que ver con el personal que cuida el recinto. Y el otro gran área, que es el área de deporte. Y en el área de deporte es necesario tener todos, 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 todas las especialidades, desde un quimiciólogo, desde un paramedico, desde el jefe de deporte, desde la jefatura de proyectos. Tenemos que tener áreas de supervisión, porque también las cosas hay que hacerlas y supervisarlas. Tenemos que tener un periodista, tenemos que tener un audiovisual, porque tú sabes que ahora en el mundo de hoy lo que no se muestra no se hace. O sea, si tú no muestras algo, no lo comunicas, no lo muestras de lo que se está haciendo, nadie lo sabe, o lo sabe un aspecto muy chico. Entonces, debemos tener que tener un equipo muy grande, hay medios creciendo mucho. En ese sentido, tenemos que tener un área de financia importante, porque como a mí me gustan las cosas, yo vengo del deporte, soy un deportista, entrenador, entonces me gusta que las cosas se hagan con rigurosidad, que se hagan bien, y que de alguna manera se hagan con limpieza, con transparencia. Y en ese sentido, he ido trabajando, y la verdad que, bueno, en esa retroalimentación con el alcalde, estamos contentos, conformes, pero seguir con la patita en el acelerador para seguir creciendo en proyectos y en nuevas ideas. ¿Siempre hay algo más que hacer? Siempre hay algo más que hacer. ¿Es como en una casa o? Sí, es lo mismo, es lo mismo, Juan, sí, es lo mismo. Y hay tanto deporte ahora, tanto espacio que pasarles a la gente, a las organizaciones, estamos a muchas cosas. Entre tantos deportes que tienes que ver, ¿hay alguno que te haya sorprendido que tú no lo ubicabas bien? Mira, mira, sí, yo diría que unos tres o cuatro, pero por ejemplo, a ver, ¿cómo por ejemplo? Nosotros organizamos, en conjunto con las organizaciones del ajedrez, y tuvimos una fecha del ajedrez que la provocamos aquí en el Patricio Mecchi, y que la coorganizamos, o más que la organizamos, fuimos colaborativos en todo lo que se refiere a su participación en esta fecha del ajedrez, y te puedo decir de que fue maravilloso. O sea, ver 300 niños, niñas, jóvenes, jovencitas, adultos también, en este campeonato de ajedrez, tuvimos casi 300 participantes, y al unísono. O sea, tuvimos que, pero trajimos, no sé cuántas mesas, cuántos tableros, pero esa imagen que sacamos por redes sociales fue hermosa. O sea, un deporte que yo, sí, lo conocía desde mi casa, cuando mi padre me enseñó a jugar un poquito ajedrez, pero te puedo decir que nunca había estado en un campeonato de ajedrez, y la verdad es que me encantó. Eso te podría decir, otro que fue un tema masivo, que también tuvimos como 500 niños y niñas participando, y jovencitos y jovencitas, el de Taekwondo. También fue en el Patricio Mecchi. Fue muy masivo, muy lindo, que estuvimos ahí, colgándole una medallita a todos los participantes con el alcalde. La verdad que, bueno, no, hay tanto deporte ahora, la gente está tan llana a hacer deporte. El ciclismo en Rancagua a poquito, ¿no? Mira, mira, por ejemplo, el ciclismo en ruta, teníamos algo planificado que se nos cayó, pero por ejemplo, ahora estamos, viene algo de ciclismo, que viene ahora en noviembre, voy a tener, que bueno, me lo preguntaste, es como el mountain bike, que lo vamos a hacer en el Cerro de Chancón. Ya está la fecha puesta ya, en noviembre, no me recuerdo ahora la fecha, pero ya está puesta y donde creemos que vamos a tener cerca de 600, 700 participantes. Es algo súper ambicioso que me tiré con una agrupación del bike, con los bikers, que son unos chicos pero maravillosos, que tienen una organización espectacular, y estamos organizando esta fecha del bike, que la mejor se va a llamar Copa Municipal de Rancagua, y lo vamos a llevar allá al Cerrito de Chancón, allá en la ruta de las minas, le vamos a poner. Ah, ya, ya. Va a ser maravilloso, así que vamos a tener todas las agrupaciones de Rancagua, que deberíamos tener por lo menos 300, 400 participantes de Rancagua, y los demás van a ser algunas de comuna, que vienen de San Vicente, Santa Cruz, San Fernando, pero la mayoría van a ser de acá de Rancagua, así que... Así que, ¿cómo se llama? En cuanto a la bicicleta, tenemos eso. Eso por ahora. Te he preguntado porque, a ver, la semana anterior acá, haciendo recuerdo, que yo, uno de los últimos partidos que albistré, fue en el estadio municipal antiguo. Ah, ya. A un equipo que dirigía a Raúl Alcaíno, el presidente, creo que, no sé si será el presidente de la asociación Rancagua. Sí, el presidente, sí. Ahí tenemos un tema pendiente con él, porque me da pena ver que Rancagua no tiene una asociación y una competencia importante que nos permita representarnos a nivel nacional en todas las categorías, cuando hay competencia de fútbol amateur. Pero, ¿sabes qué? Pero, ojo, ahora se está participando en Sub-15, en donde nosotros damos muchas posibilidades de entrenamiento a las sub-15, y hasta la selección senior, mayor de 45, a la cual me inscribieron, y se jugó la primera fecha ahora. Ya. Se jugó la primera fecha al sábado. ¿Tuviste tiempo de ir a jugar? La verdad que poco, pero más encima fui a jugar un amistoso para preparación, y encantado, obviamente, firmé, y me desgarré, así que no pude jugar el primer partido, pero ganaron 3-2. Ya. 3-2, así que... No, es que, ¿sabes qué? Decía yo, bueno, les contaba a los muchachos cómo era esa cancha, y también les contaba que Rancagua, mucha gente no sabe, pero tuvo el otro, allá cerca de la línea. Yo lo alcanzé a conocer, y bueno, después hubo que destruirlo. Entonces, ahora que la bicicleta cada día gana más adepto, Rancagua, qué bueno que hayan organizado esa competencia ciclística, porque la ayuda a crecer a estos muchachos, a estas organizaciones que hacen deporte en forma seria, y ya sabemos qué logra el deporte respecto a los jóvenes. ¿Qué te parece? Y algo en ciclismo en ruta vamos a hacer. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero se nos cayó, pero yo sé, tengo fe que por ahí vamos a hacer de aquí a fin de año, si no a principios del año del 2023, hacer algo en ciclismo en ruta, hacer un programa algo piloto, que no sea tan extensa, pero sí que... porque sí que sé que hay participantes y lo podemos provocar. ¿Pichedegua es fuerte en el ciclismo? Sí, pues también lo podemos invitar. Y no, y te puede ayudar a cómo se organiza. Sí, fuerte. Dentro de todas las responsabilidades que tú tienes en tu cargo, la administración de los distintos recintos deportivos está bajo tu supervisión, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto, la supervisión, todos estamos en cargo de todo, la extensión de todos los recintos deportivos, lo que es Zambovina, lo que es la Cancha Anfa, lo que es el Estadio Irmo Saavedra, el Complejo Patricio Mecchi, y el Polideportivo, y el Estadio de los Urdes. Esos son los cinco recintos que administramos nosotros. Perfecto. Oye, Fred, y en ese sentido, entonces, ¿el fútbol femenino podrá albergar los encuentros, ¿no? ¿Cómo? El fútbol femenino de Hines, la rama femenina de Hines, podrá albergar sus encuentros deportivos en los recintos municipales de Rancagua, ¿no? O sea, obviamente previo a una conversación, porque tienen que entender que nosotros somos una corporación de derecho privado, que somos un brazo directo de la municipalidad, y ellos son una empresa privada, entonces cuando se provocan conversaciones claras, y nos podemos sentar a una reunión, siempre se pueden provocar cosas, pero de hecho yo con ellos tenemos un convenio de colaboración con la Cormun también, Cormun, Corporación de Deporte, y O'Hines de Rancagua, estamos provocando en este momento un campeonato para los 32 colegios municipales, un campeonato precioso que estamos haciendo, que el alcalde empujó para que saliera, y se está desarrollando en conjunto con la Cormun, Corporación de Deporte y O'Hines de Rancagua, tenemos un convenio de colaboración, pero tiene que ver para ese torneo, y lo demás tiene que ver con la solicitud de cualquier organización de Rancagua, y ellos también, de hecho a mí ellos me han pedido algún recinto, hace muchos meses atrás me pidieron para el fútbol femenino, me pidieron para entrenar una vez y se los pasamos porque obviamente teníamos disposición, y en otra oportunidad no pudimos acceder a la petición de ellos porque tenemos las canchas, se pueden imaginar que después de pandemia se nos vino toda una avalancha y tenemos todos los estadios, todas las canchas con una agenda media copa A, y que no podíamos en ese requerimiento de ellos, pero todo lo que se pueda conversar, todo se puede dar. Fred, para resumir un poquito, O'Higgins no se ha acercado a ustedes para hacer una petición formal de que le gustaría que el fútbol femenino que está participando en la competencia de la NFP pudiera participar en alguno de los recintos que pertenecen a la corporación ¿a nivel de competencia? Sí. No, 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 conmigo no, conmigo no, yo como director de la corporación de deporte no se han acercado conmigo a hablar de competencia del fútbol femenino, o sea, yo estoy súper un poco ajeno a lo que es el fútbol femenino o Higgins porque, bueno, todos entenderán, pero son... Sí, está lleno de tramos, sí. No, no, y lo otro que somos dos entes ajenos, ellos son una empresa privada que es un club aparte querido por mí pero nosotros somos la corporación de deporte y, bueno, obviamente podemos tener conversaciones, tienen las puertas abiertas de mi oficina, hay una buena relación con el alcalde, conmigo y O'Higgins, aparte yo soy de O'Higgins de toda mi vida, usted podrá comprender que está hablando conmigo que yo jugué en las calles de O'Higgins, mi padre jugó fútbol profesional, mis hermanos juegan en cadete, mi hijo jugó en cadete de O'Higgins, yo pasé por todo, jugué, dirigí las divisiones menores durante 7, 8 años, dirigí el primer equipo con Jorge Garcés, O'Higgins lo llevo en mi corazón, entonces, pero, conmigo de competencia de fútbol femenino, no, 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 O sea, decir que se le han negado las canchas está lejos de la realidad. O sea, yo no sé si lo han dicho Juan, pero si lo dijeron me parece que está, sería un poquito injusto, no, yo no sé, no sé, no creo que lo hayan dicho. Mira, en mito realidad que Fred Galloso en una oportunidad firmó un contrato en blanco con O'Higgins cuando estaba con un problema dijo, ustedes vean si me pueden pagar o no. Se pasó una vez, una vez, pero no es por un tema de agrandarme, pero no, no tiene que ver con un momento que incluso muchos quisimos ayudar a la institución en su momento, pero no. No, pero no, si pasó, eso es lo que me importa saber. Sí, pudiste ser que tu grandeza. cuando era jugado, ¿cierto? Sí, claro, claro. Sí, en su momento muchos, no solamente ellos, quisimos echar una mano de muchos jugadores emblemáticos, O'Higgins que todavía están enrancados, incluso. Mira, te quiero hacer otra consulta, en un cargo parecido al tuyo estuvo Rolly Arangui en Granero, Luica, cierto relator. Pero por supuesto, sí, por supuesto. Y él prácticamente no tenía sábado y domingo que el teléfono no parara de sonar, a ti te pasa algo parecido y mayor, yo creo. Sí, es bien es bien es fuerte, potente el trabajo nuestro, pero la verdad que estoy estoy súper, súper bien, no me hace mal estar trabajando lunes a lunes porque primero trabajamos, yo tengo una bajada del alcalde y el alcalde cuando me puso me dirigió ciertas cosas que tienen que ver con la rigurosidad del trabajo, tienen que ver con la intención sobre el deporte y la comunidad deportiva y en la creación de espacios para la gente pero mucho más de lo que existía y en ese sentido abrimos los gimnasios, abrimos las canchas, claro, estamos con la agenda copada, muy copada porque después de pandemia se nos vino una avalancha de deporte pero es el mandato que tengo del alcalde y así lo llevo y la verdad que trabajar de lunes a lunes no me hace problema porque trabajo en lo que más me gusta que es el deporte y la verdad que estoy muy contento con la pega que me dio el alcalde. Mira, ¿algo más? Sí, no, no, es una muy buena noticia una muy buena cuña la que nos lanza Fred Galloso las puertas están abiertas para el diálogo para la conversación es de esperar que O'Higgins tome la iniciativa se reúnan conversen y yo creo que no va a haber ningún inconveniente ningún problema en facilitar los recintos deportivos para que las chicas del fútbol femenino puedan jugar y así todos podamos toda la gente de Rancagua pueda acceder a ver los partidos. Yo estoy un poquito medio desconectado un poquito con mi fútbol femenino y está teniendo algunos problemas de ellos no tienen dónde jugar. No sé, no, 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 yo escuché por ahí algo que tenía que ver con los recintos deportivos, ahora andan jugando a visita pero no tenían claro dónde lo iban a hacer en los partidos siguientes local. todo se puede conversar yo soy una organización un club deportivo que pertenece a la comuna y mi oficina está de par en par para poder conversar con cualquiera así que no tengo ningún problema y poder ver posibilidades de entrenamiento las canchas están llenas de competencia pero bueno, algo se puede hacer discúlpame te queremos agradecer el contacto de verdad nuestro productor va a conversar luego contigo quiero que aprovechen como corporación municipal de deportes este programa nosotros estamos enfocados a hablar de O'Higgins pero no estamos aislados de la comunidad así que cuando tengas actividades que tú quieras promocionar estamos a tu disposición muchas gracias muchas gracias por el espacio y bueno, dejarle solamente el mensaje a la gente y a la comunidad deportiva de Rancagua que con el alcalde Juan Ramón Gó y conmigo Ferd Galloso el director de la corporación de deportes están los espacios para realizarlo están los gimnasios están los estadios están las canchas y aparte de estar los recintos están los espacios también para hacer deporte o sea, sus hijos y que me esté escuchando pueden venir a hacer atletismo con el profe de atletismo clases gratis clases gratis de tenis de niño de siete años hasta los adultos que también tenemos profesores para adultos gratis están las ocho canchas maravillosas deben ser una de las mejores sino de la región y por qué no decirlo de otras ciudades tenemos una escuela formativa de skate porque tenemos un skate muy bueno y lo estamos usando tenemos una escuela de skate tenemos el Taibandó tenemos la sala musculación la musculación del Odurde y del Patomeki abierto de las siete de la mañana hasta las nueve de la noche gratuito y muchas actividades más que es cosa de ir al Patomeki acercarse a la oficina y le entregamos toda la información para que sus niños y niñas y jovencitas los lleven a hacer deporte porque tenemos buenos profes buenas clases y gratuitas y si se organizan bien pues en el mismo horario a lo mejor el Papa va a tener la actividad lo que me decía el otro día una extranjera una señora extranjera me decía esto es maravilloso primero me decía lo lindo que está el Patricio Mec está limpio todo pintado todo renovado está con luz en LED todo el complejo deportivo que inauguramos el otro día con el alcalde y me decía pero tiene la particularidad que mi hija y mi hijo venezolana era de nacional venezolana y me decía hace fútbol con ustedes gratuito el martes el miércoles viene la clase de atletismo y el jueves hace tenis o sea mi hijo en la semana hace tres deportes gratis o sea yo eso no lo encontré en Venezuela en ni un lado y eso que allá se hace deporte que bueno y acá está la gente debe usarlo ahora hay gente que lo usa pero podría ser mucho más sí mucho más le dejo ahí la inquietud instalada Freda porque con la amplia cantidad de venezolanos les llora un un recinto de de béisbol claro y ahora el recinto de padel ¿no? si bueno parece que el próximo año vamos a ir con la descalda vamos a hacer vamos a hacer un proyecto vamos a hacer canchas de padel también mira se vienen hartas cosas importantes se vienen que bueno bueno se vienen polideportivo para el patomequi también usenlo caballero aquí está mandando la información también para el patomequi se vienen hartas cosas se vienen la piscina estamos hoy día se levanta hoy día mañana estamos levantando la licitación de los muros perimetrales de la piscina el patomequi la piscina de los urbes se vienen muchas cosas muchas interesantes sí los voy a usar para para promocionar todas estas cosas que bueno muchas gracias una vez más no Juan a ustedes gracias por el espacio Julio un abrazo estaba con nosotros Fred Galloso quien es el gerente de la corporación municipal de deportes seguimos de largo porque nos queda o hacemos un pequeño break hagamos una breve mención para comentarles sobre micasino.com mira que buena que interesante se puede se pueden jugar de todo goleador resultado exacto minuto del gol cantidad de gol y penales número de córner tarjetas y además para los que quieren emoción al máximo apostar durante el partido en vivo mientras lo estás viendo que tal tú lo puedes jugar incluso en la computadora en el celular en el tablet en casa en el autobús en el cine con la familia con los amigos solo como tú quieras libertad total que tal buenísimo entonces el ganador del día entre los ganadores del día un afortunado usuario de micasino.com llamado Julio Cordero de 36 años de Viña del Mar si pues que tal realizó la siguiente combinada de la UEFA Nations League que buena que entretenida que está la Nations vio partidos del fin de semana perdió Inglaterra con Italia el único fútbol que estoy viendo es cuando juega O'Higgins y después lo resumen no pero hay que verlo hay que verlo las victorias de imagínese aquí está las victorias de Suiza ante España Israel ante Albania Chipre ante Grecia y Eslovenia ante Noruega apostó 10 luquitas y adivinen cuánto los convirtió es que usted no me va a creer pero más de 3 millones 10 luquitas adivinen cuánto los convirtió más de 3 millones tíralo un número es que usted sabe cuáles son mis cálculos más de 3 menos de 4 más de 3 menos de 4 es como cuando calculo el público en el estadio y le apunta y le apunta y le apunta 10 luca 10 luca ¿por qué no nos dedicamos a eso mejor para por último una vez al mes que ganemos 5 millones 600 5 millones 600 mil 800 pesos apostó 10 luquitas a las victorias de Suiza ante España Israel ante Albania Chipre ante Grecia y Eslovenia ante Noruega ¿qué tal? y ¿sabes qué? ahí hay organización en ese campeonato porque antes eran puros partidos amistosos claro y le dieron categoría de competencia y mira cómo aprendió y hay chilenos que están aprovechando esta competencia absolutamente hoy perdió Francia también con Dinamarca partidazo también entretenida la Nations League en Europa hablando del reporte hoy día como no tuve oportunidad de verlo en directo vi cómo Chile le volvía a ganar a la selección argentina de volei en el quinto set el corto que le llaman pero realmente emocionante y Monticello estaba repleto repleto muy bien en esos estados hay mundial de volei de femenino y masculino entonces como yo descanso lunes y martes bueno desde un tiempito micasino.com apuéstele usted ver harto vole y ver harto tenis capaz que debe estar no por supuesto claro iba a estar el partido de Chile ante Catar yo creo que si me piden goleadores de Chile ahí voy a poner me voy a obtener claro justamente ya sabe ya usted puede apostar en la mejor casa de entretenimiento online de Chile con el código voz deportiva doblamos tu primer depósito gratis hasta 150 lucas ingresas 150 lucitas y tienes 300 lucas desde una del momento que usted ingresa ahí dobla su apuesta entre los que este mes hagan su primera apuesta sorteamos 10 millones de pesos cada mes apuestas simples o combinadas para ganar más platita que tal quisiera tener para meter más bulla hay un tamborcito un gol hizo un gol de Fernández Vial no me diga igual perdieron mi casino punto com juega gana y sobre todo cobra siempre quise decir eso muy bien bien ahí está perfecto ya habrá algún temita un cachado para escuchar te van a escuchar un poquito música de qué de qué usted sabe que me gustan los auténticos decadentes ese tipo de música sí podría ser ahora me gusta una mucho más antigua ya pero si al caballero le digo que me gustaría escuchar dos gardenias pues me va a quedar mirando es loco este tipo pero me gusta esa música cuando nos quedan un par de minutitos sí por supuesto pero sabe que antes de que nos vayamos oiga pero cuánto ganó repítame con 10 luquitas 5.600.000 pesos apostando solamente 10 luquitas en micasino.com qué tal cómo la haya suena suena más como carillón carillón de la merced claro sí bueno a ver si nos tomamos unos minutitos para comentar lo que a mí particularmente muy a modo personal me molestó mucho haber visto a los futbolistas en la semana tomándose fotografías en el interior del recinto de su lugar de trabajo con un personaje alguien que hincha simpatizante no no es hincha no no te digo alguien que para un hincha un simpatizante o higien es una cosa vedada no puede no puede a no ser que sea como muy organizada no sé muy previamente autorizada pero por qué le molesta tanto a usted sabe por qué me molesta porque esta misma estos mismos derechos que se le han negado o esta posibilidad que se le han negado a los a los hinchas o los fanáticos que siempre van fin de semana tras fin de semana ponen sus luquitas juntan sus luquitas para poder ir al estadio a veces quieren ir a ver los entrenamientos no pueden por diversas razones porque están entrenando a los muchachos uno mismo también pero por favor háblame quién es el tipo eso por qué ya porque en la semana en la semana anterior estuvo el tío Rene tío Rene fotografiándose con los futbolistas de Hines en la cancha en el recinto adentro en el monasterio celeste van agruleando aquellas fotos bueno cada uno puede ser libre de tomarse fotografías con quien quiera el tema particularmente que me parece que porque es un representante de las redes sociales mal representante de las redes sociales representante del alcohol las drogas y el mundo bohemio tiene esta como que no creo que tenga que ver nada con lo que O'Higgins con los valores que promueve eso es lo que a mí me complica que hayan tantas restricciones incluso cuando pero usted no leyó el comunicado del departamento de comunicaciones O'Higgins no lo ha visto no que pasó no que yo tampoco lo he visto porque yo pensé que salió alguno que ha meritado que hubiera una explicación para los hinchas decir porque puede ser hasta un desliz que se les fueron sorprendidos quienes tienen la responsabilidad de permitir nada no en absoluto todo calladito en absoluto o sea por ejemplo a tapar con tierra por ejemplo usted o yo o Hans hubiese querido un día cualquiera acercarse al monasterio celeste a tomarse fotos dentro del recinto de entrenamiento no habría podido yo en lo personal no habría podido pero espérate yo en lo personal porque alguien puede decir pero tú has ido sí he ido he ido a como trabajador de este medio deportivo previa credencial sí sí acreditándome he podido ir ya como cambié de trabajo ya se me hizo un poquito más difícil pero sí a mí he tenido que solicitar con tiempo la acreditación y decir de qué medio voy bueno exacto absolutamente pero hay mucha gente molesta al igual que usted sí absolutamente eso es lo que a uno le complica que pareciera que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno hoy en día cosa curiosa y ese es el tema quizás a lo mejor una familia que quizás quisiera tener la misma instancia la misma oportunidad de fotografiarse no sé con algunos de los futbolistas de Higgins que han tenido buen rendimiento no sé Fausto Grillo se me imagina ese día no habrían podido ni siquiera tiene que ver con el rendimiento si hay alguien que le gusta determinado jugador y quiere sacarse una foto con él claro pero sin embargo el loco Rene un representante a ver también hay que cuestionar ese tema no es de la ciudad no 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 es de Santiago también hay que decir que o sea se está expandiendo Higgins pues búscale el lado positivo claro que bonita que bonita forma de expansión o sea por ejemplo si hubiese sido un símbolo como Iván Zamorano como no sé Manuel Pellegrini bien genial promueven los valores que Higgins pregona genial lo aplaudo bien pero fue el loco Rene el loco Rene bueno que locura que locura bueno con esto ojalá que no nos riamos toda la noche que no nos riamos toda la noche y que nos pongamos serio y que ojalá el día del partido en el estadio el teniente nosotros así podamos tener la misma libertad de acercarnos a los jugadores como medio de comunicación y entrevistarlos hacerles notas preguntarles sobre el partido tal cual el loco Rene en un entrenamiento se pegó en la cabeza usted no por qué no porque está pidiendo cosas que están vedados no sé ahora que se levanta sí pero el loco Rene pudo entrar al recién de entrenamiento y sacarse una foto por qué no los medios de comunicación no podrían hacer notas noche ya mañana en el verdadero horario del deporte a Radio Bonita Voz Deportiva 92.5 FM nos vemos chau Voz Deportiva